label ponme a corre label de acuerdo que fue suerte de qué manera instantánea no hubo sonido simplemente murió estoy aquí no lo veo loco en verdad con valor durísimo está bueno que te gusta jugar vainas raras loco y que diana no le puede tener un porter pick muy rápido ese tipo de él ya vio que te ganó tú sabes que lo hace ahora te va a robar toda la mente una presión del diablo ya está de mí pero yo tengo un content del diablo porque me tocó este tigre que yo nunca pensé que iba a ser y que van yo pensé que era de ser en verdad y ahora no me va a robar me va a robar la vaina abusador del dh tú tanto de vida loco no necesito ayuda aquí necesito ayuda aquí estoy aquí abajo pero venga el loco prendió a lo ahí dame yo en balama ya que yo me vio a vivir ahí ya eso es una cú de una vez what the fuck que fue esa vaina no jodas más allá está bien ya se murió y yo y no te quedan como quieras se te abren en tu entusiasmo el diablo me yo te la envío yo te la re envío ustedes se vieron matando el rengar lo loco un básico loco un básico potenciado y le quita el i pero pero dios ay no pero ese trinta merezamos porque si por ejemplo una vez en el 10 sale una leona que ve y no se puede mover por ejemplo que va a ser ven me mató con el ignite loco oye yo no le tiré el ignite por eso no se murió yo estoy viviendo en buena gente vale ya se jodió yo voy yo voy yo voy pero ven ven van haciendo dragón esta gente pues y en serio dijeron que venían para acá y no han llegado yo no tengo vida para bajar para allá y el gol y pasó de largo va la lulu para allá pero ahí está todo el mundo ahí todos los que estén muertos no ya 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 vaya 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 sabe que con la ulti del bajo del mierda loco yo no he subido el nivel del vaina yo no quería tirar para allá abajo pero no me deja diablo me mató la vaina diablo y como me agarró está bien está bien que se lleve esa dos yo tengo cuatro diablo el diablo está loco no veo para que tenga una idea el tan tío este tiene como hambre de morirse mira a ver que se lo haga no importa No, ahí tú no te morías, porque yo venía ahí. Ya. Voy, 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 voy. Y tú no tienes mind. No, no, ese es el lío. Dale para atrás, que nosotros vaciamos, por aquí mira para donde es la Nami, para donde es la Nami. Ahí, ahí diablo, loo. Bueno, me jodí. Coño. No tengo hit, yo. Obvio, estoy peleando solo. Voy para allá, voy para allá, corre, corre. ¡Ele,ele,ele! Ya dime culpa a mí. Ustedes son una cura. Coño, no, yo te digo nada. Ven acá, tu maldita madre. Tíratele, ojo. ¿Y me lo voy a tirar? ¿Tú estás loco? A Fior, a Fior, a Fior, a Fior. Yo sé que sí. Ven, ven, andelen, andelen durísimo. El trinda, el trinda. Atalilla, Atalilla. Ae. Diablo, que disparate. Prende el olfato, prende el olfato. El diablo. Guay, güey, jamás lo prende el olfato cuando va a huele. Dale, ven, dale, 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 dale. Ya no va pa' ningún lado. La niema, la de esto no es líder. Un logo y un banner pa' la página. Porque esta, esta muchacha es su nuevo logo. Por eso ahí no es de cámara. La niema. Es profesional. O, oíde que ustedes se sorprenden. Un lanzador. Chablo, loco. Lo fuimos, lo fuimos. No, no, no. Oye, 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 oye. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Eh, me fui, me fui, no tengo nada. Eh, yo. Leibel, ponme a correr Leibel. No tengo, no tengo. Eh. Oh, pero el trindamare un chic, ¿le? Ahí, ahí, ahí. El apuena a gritar, eh Diablo, pero corre pila, vale Mira, mira, mira No me las robes No, yo te lo estoy dejando, eh Cuidado, líder Loco Vamos, cuidado No tengo básico Diablo Anda, diablo Pero yo ya voy entonces Si, dale, dale Oh Todo frío Anda, diablo Coño Me vale Diablo El diablo le dio un básico Guaaaaay Mi menor Mi menor